Muy buenas amigas del canal, atención porque como sabéis, Gloria Camila ha demandado a Kiko Jiménez una demanda que probablemente llevará su tiempo, pero llega primero que nada después de haber roto hace bastante tiempo ya han pasado algunos años, pero no es casual que llegue en este momento, porque como sabéis, Gloria Camila hasta hace una semana está de novia con este muchacho, un señorito, se me preguntan, han terminado en muy buenos términos, queriéndose, etcétera, etcétera pero no siendo capaces de seguir en una relación de pareja. Bueno, pues así resulta que Gloria Camila en estos días obviamente afectada por haber roto con este chaval que ha demostrado ser bastante mejor que Kiko Jiménez estuvo hablando con familiares, con amigos, con psicólogos, etcétera, etcétera y ha descubierto cierto maltrato y cierta dependencia emocional por parte de Kiko Jiménez y por eso ha procedido a demandarlo. Por supuesto que a ver, la gentuza que sigue a Rocío Carrasco se está burlando de que ha pasado mucho tiempo, etcétera, etcétera y a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque Rocío Carrasco supuestamente vivió cosas con António Maita hace 25 años y aún así le creen a pies puntillas, pero a Gloria Camila que aparentemente sí sufrió malos tratos y dependencia emocional por parte de Kiko Jiménez hace 5 años a ella no le creen o ya pasa mucho tiempo. Es surrealista sinceramente, pero bueno, estos días a ver, terminar con una pareja siempre es complicado, ¿no? Entiendo que Gloria Camila habrá pasado por muchísimas emociones y en una de esas emociones se encontró, se topó los malos tratos, la dependencia emocional que ha sufrido a manos de Kiko Jiménez y tuvo la valentía, y tuvo la valentía de denunciarlo, algo muy fuerte habrá que ver qué es lo que ocurre. Además, en este caso Gloria Camila tiene una prueba inesperada que es que Maite Galdiano hace unos días en pleno plató de Telecinco comentaba de que Kiko insulta a su hija, que la maltrata, que le ha tirado utensilios de cocina cuando se enfadaba, que le ha dicho que es una Poo, ¿no? Que le ha dicho que es una Poo a Sofía Suez, etcétera, etcétera. Así que a mí me parece que si este nuevo Kiko, ¿no? del 2024 le sigue gritando a Sofía, le sigue aventando cosas, le sigue diciendo que es una Poo por lo que pasó en Supervivientes All Stars hace unos meses, etcétera, etcétera. Bueno, no me imagino el Kiko de 2017, 2019 en la última época con Gloria Camila. Así que en este sentido, Gloria, yo si te creo no, veremos qué es lo que pasa, veremos qué es lo que ocurre y desde ya os comento que esta denuncia inesperada llega porque Gloria Camila ha roto su relación. Hasta la próxima.